Como la baila el infamoso Rojas con los de aquí, no Giovanni Jiménez, sonido Disneylandia Ahí Como la goza el infamoso Gasparín en Brooklyn, Nueva York ¡Oyela! Escucha esta cumbia Alex Vicente El infamoso Jordan ¡Huepa, huepa! Oye Bertín Reyes El infamoso Matrix ¡Ahí nomás! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video